datos fascinantes acerca de cleopatra no era de egipto cleopatra nacio en el pais de egipto pero su familia tenia un origen de la ciudad de macedonia en grecia especificamente siendo una descendiente del general ptolemy solter primero este mismo general fue uno de los mas grandes en el ejercito de alejandro el magno el general ptolemy se convirtio en el gobernador de egipto despues de la muerte de alejandro el magno y asi comenzó una larga dinastia de casi 300 años de gobernantes de egipto que hablaban griego aun asi cleopatra al nacer y crecer en ese pais se asimilo mucho a la cultura egipcia y fue la primera de todos esos gobernadores anteriores la cual aprendio hablar el idioma egipcio como tal por eso fue muy respetada y querida como reina por los mismos egipcios su público la adoraba su belleza no era lo único que la definia por miles de años el primer tema que siempre se habla cuando se menciona el nombre de cleopatra es su belleza extraordinaria hay que darse cuenta que muchas de las historias que se conocen fueron hechas o escritas por sus adversarios la propaganda del tiempo de roma era que cleopatra usaba su belleza extrema como un poder politico para seducir a los generales romanos en realidad su inteligencia puede haber sido superior a su belleza cleopatra podia hablar hasta 10 idiomas y tambien estaba educada en matematicas filosofia y hasta astronomia los escritores de egipto la mencionaban como una reina de capacidad experta tambien hay evidencia que su belleza de nuevo no era tan impactante hay monedas con su rostro que enseñan una cara con figura un poco masculina y su nariz larga y grande aunque hay historiadores que hablan sobre la teoria que quizas cleopatra quiso tener esa imagen en las monedas a proposito para enseñar su fuerza y poder de alguna manera u otra cleopatra fue extremadamente bella y astuta ella finalmente trajo paz y tranquilidad a un pais que habia sufrido por muchas guerras civiles y bajo su reinado egipto se convirtio en la nacion mas rica del mediterraneo pues cleopatra hacia comercio con todos los paises que le sirvieran para subir su poder incluyendo los paises que roma los tenia como enemigos egipto fue el ultimo pais independiente bajo un imperio romano que amenazaba a conquistar al mundo entero sabia como impresionar cleopatra era experta en como se presentaba su imagen se puede decir que fue una de las mas exitosas de su tiempo la cual pudo usar dicha imagen para mantenerse en las conversaciones de todos ella tambien se consideraba una diosa entre humanos asi que tenia que usar diferentes trucos y artistaje para demostrar su poder divino y a la misma vez atraer a generales y politicos poderosos que le pudieran reforzar su reino uno de los ejemplos mas impactantes de las demostraciones de cleopatra fue cuando el general romano julio cesar llego a egipto el estaba ahi para apaciguar la relacion entre cleopatra y su hermano pues ese hermano la tenia castigada y en exilo cleopatra logro meterse dentro de una alfombra y asi fue transportada al campamento de julio cesar al llegar la alfombra revelo la bella reina y cleopatra se convirtio en la amante y compañera politica de julio cesar otro evento popular donde cleopatra enseño su magia artistica fue cuando se encontro con el general marco antonio ahi llego disfrazada de la reina afrodita en un barco dorado y repleto de sirvientes vestidos como cupidos debe haber sido algo increíblemente sorprendente pues marco antonio quien tambien se creia un dios en la tierra se quedo encantado con la reina egipta en esos tiempos tambien se usaba la union politica sin importar cuan raro fuera asi que cleopatra termino casandose con dos de sus hermanos al hacer esto cleopatra podia asumir el titulo de co gobernadora del pais de egipto y simplemente manejar a sus hermanos mientras ella era la que corria el pais como tal ella vivio en roma la reina cleopatra y julio cesar formaron una pareja formidable eran dos personas sumamente poderosas en sus tiempos asi que es logico que estuvieran juntos en el lugar mas poderoso del mundo en ese tiempo roma julio cesar nunca escondio el tema de que cleopatra era su amante aun estando casado con otra mujer romana cleopatra y julio cesar tambien trajeron a roma a su hijo cuyo nombre era cesarion tanto era el encanto de julio cesar con cleopatra que hizo que construyeran una estatua de cleopatra en el templo de afrodita ese acto escandalizo a la poblacion romana pues era como decir que ella era mejor que la diosa afrodita sin importar la polemica que causaba cleopatra en donde estuviera tuvo un impacto bien grande en la sociedad romana muchas mujeres copiaron su estilo su forma de ponerse el pelo y hasta su maquillaje dramático cleopatra tuvo que huir de roma cuando murio julio cesar pues ahora no tenia quien la cuidara y la misma gente que la adoraba en un minuto en otro minuto la detestaban su relacion con marco antonio cleopatra despues de la muerte de julio cesar se junto con marco antonio los dos hacian necesidad de los recursos de cada uno marco antonio usaba el dinero y oportunidades del ejercito del pais de egipto y cleopatra usaba la proteccion de marco antonio y por el de roma aparte de la politica los dos se querian y disfrutaban de su compañia mutua vivian en egipto una vida libre y con exceso le encantaba tener fiestas de disfraces y juegos de beber cleopatra y marco antonio sabian como entretener al mundo ellos finalmente se casaron y tuvieron tres hijos juntos los cuales fueron gobernadores de varias regiones bajo el control militar de marco antonio durante esos tiempos antes de casarse con cleopatra marco antonio tuvo que divorciarse de su esposa en roma la hermana de octaviano quien era su enemigo mortal número uno despues de mucha propaganda en roma contra cleopatra y marco antonio el senado romano declaró guerra contra cleopatra todo culminó en la famosa batalla por mar de actium en grecia ahí cleopatra fue capitana de varios barcos guerreros y a su lado iba marco antonio siendo él el líder de su propio barco en esa guerra contra octaviano no salieron victoriosos y cleopatra y marco antonio tuvieron que regresar a egipto y buscar una manera de defenderse contra las fuerzas romanas quizás no fue una serpiente que termino su vida aparte de su belleza una de las cosas más famosas con la cual cleopatra está asociada fue como termino su vida cleopatra y marco antonio los dos se tomaron su propia vida al perder la batalla naval de actium y al saber que octaviano con toda la furia de roma y su fuerza militar y maritima se acercaba a egipto cleopatra y marco antonio no vieron otra opción ellos sabían que era común que los generales romanos hacían paseos con los cuerpos de sus enemigos para enseñarlo al público cuando cleopatra se enteró que marco antonio había fallecido ella se envenenó muchos historiadores han notado que puede haber sido que cleopatra tenía algún articulo de cabello o una prenda en su vestido que contenía veneno mortal eso fue la causa más segura de su fallecimiento en vez de la historia increíblemente dramática de que una serpiente egipta la mordió en su brazo cleopatra fue la última faraona verdadera de egipto y su historia y vida ha sido inmortalizada en el arte literatura y en la música y ustedes conocen otros datos acerca de cleopatra escribanlo debajo en los comentarios espero que hayan disfrutado este vídeo y por favor suscríbanse